Entonces vamos a empezar desde allí, desde la número 3, siguiendo el ejemplo de la parte de arriba. ¿Quién pudo responder? ¿Quién pudo responder en este momento? ¿Nihihongo o venkyo shimate? Atenta, ¿Nihongo o venkyo? ¿Shite? ¿Sí es así? Venkyo shite, sí. Ok. Y luego, ¿Nemashita? Venkyo shite, nemashita. ¿Y ves? Ayer estudié japonés y dormí. ¿No? 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 Ah, ¿Quién no hace? ¿Quién no hace? ¿Quién no hace? ¿Nihongo o venkyo shite? ¿Nemashita? ¿Yeah? ¿No? 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 No, 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 no. Si el verbo es taberu, la forma en T se obtiene quitando justamente el eru de taberu, ya que taberu es un verbo. Tabete, bien. ¿Bien? 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 Egao mimas. No es presente, atenta. ¿Mimasta? Egao mimasta, sabes, hay. Ya tenemos el indicativo de kino, ¿no? Que significa ayer. No, 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 no. Kino no yoru, ban gohan no tabete, egao mimashta. No anoche, se ne y viuna película. Kino no yoru. So desu. Número 5 Konshu no shumatsu Konshu significa esta semana Shumatsu significa el fin de semana Entonces, konshu no shumatsu ¿Qué podría significar? ¿Este fin de semana? Este fin de semana ¿Qué harás? A ver Voy a tratar de dar una larga Tomachito quizá tende Kogio Es nomu, ¿no? Y el verbo en terminar ¿No te sería? No, no No todas son con te En este caso Quitamos la O sea, se hace toda una transformación de nomu La formante sería nonde Nonde, cierto Tomodachi toki satende Kogio nonde Perdón, no entendí Asobimas Asobimas Ah, pues porque va a ser como En el próximo fin de semana Claro Entonces, en este caso La conjugación denota presente ¿O qué cosa? Futuro Futuro, exacto Bien Futuro El fin de semana pasado De la semana pasada El fin de semana pasado También está bien ¿Qué hiciste? ¿Naniyashimashita? Ah, eh Gemu Asobite Asobu Súper buen bu Asobite No Aquí funciona Muy parecido Al Al No Porque es del mismo grupo ¿Recuerdas que habíamos visto las clasificaciones De cómo se modificaban La formante? O sea Los verbos que terminaban en mu Y en bu Hacían Nd En su formante Ah, cierto Porque es Asobu Entonces Asobu Es el infinitivo Ajá Entonces Asobu Asobu Asonde Exacto Entonces Vamos a poner Asonde Luego ¿Cómo se dice Como comida chatarra? Comida Chatarra En el sentido De no No saludable Sí 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 Choco Chocolates Ah Junk food Ah, ok Junk food O Taba O Taba Junk food Junk food O Taba Más Taba ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Los demás? ¿Hay? Ok, muy bien. ¿Preguntas? ¿No? No. Por ejemplo, primero hice esto y después hice tal cosa, ¿no? Entonces, es bastante útil, ¿no? La forma en test es una de las formas más útiles de todo el idioma japonés porque la utilizamos para un montón de estructuras, ¿no? Como hemos podido ver desde la semana anterior que estamos viendo el tema, ¿no? Entonces, bien. Entonces, hay que intentar comprenderlo, hay que intentar practicar la conjugación, sobre todo con el workbook y sobre todo en clase con los ejercicios. Hola. Bien, en el tiempo que nos queda, vamos a intentar ver un siguiente tema conectado a esto. Y es esta especificación, esta parte de una nueva partícula que ya la habíamos visto, estoy hablando de cara, ya habíamos visto esta partícula con la intención de indicar un inicio y un fin, ¿no? Ya sea de algo de distancia o de algo que tiene que ver con tiempo, ¿no? Con la duración de algo. Cuando decíamos... No veo televisión desde las 7 hasta las 8. Entonces, habíamos ya encontrado cara en el sentido de desde, representaba desde. Pero ahora vamos a ver la misma partícula cara a que tiene otra función, otra traducción, por así llamarla, ¿no? En español. Y en este caso, es un porqué. Pero el porqué explicativo. O sea, el porqué que se escribe junto en español y sin acento. Entonces, es este porqué que va a indicar la razón y la causa de una determinada situación. ¿Ok? Tenemos aquí unos ejemplos. No sé si me podrían ayudar con la lectura de alguno de ustedes, de la primera frase. Hi. Hi. Aquí lo que dice es... Esta tarde, esta noche, estudiaré hasta testo gari más cara a porque mañana habrá o tendré un examen, un test. ¿No? Entonces, como podemos ver aquí, el uso de cara a es muy importante en cuestión semántica de la frase. O sea, que nos ayuda. Nos ayuda a indicar un porqué. O sea, indicamos, decimos, mira, pasa esto porque esta otra cosa. ¿No? La razón, la causa. Como por ejemplo, en la segunda frase. ¿Aquí me podría ayudar a leerla? No. ¿No? No. 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 ¿Cómo traducirías esta frase en español? Que se vayan en el bus, porque el taxi está caro. Vayamos en el bus o utilicemos el bus. ¿Por qué los taxis son caros? ¿Cómo traducirías esta frase? ¿Cómo podríamos decir? Tenía un ejemplo y ya lo perdí. A ver, podríamos decir. Hoy estoy ocupado, porque tengo mucho trabajo. Por ejemplo, podría ser uno. O podríamos decir. No tengo nada de dinero. Punto. ¿Por qué te compré un nuevo carrito? Sí, sí, porque me compré un nuevo auto, un nuevo coche. Entonces, no hay nada de dinero. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Yo, bueno, no tiene con este tema, pero ahorita que salió lo de macho, tengo una duda. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia cuando se utiliza como machoca y cuando dice como mazenka? El mazenka es una información, perdón, una invitación formal hacia alguien. No, ikimazenka, ishoni, ikimazenka, vamos juntos, ¿te parece si vamos juntos? Es una invitación realmente un poco formal. Mientras que el macho o el machoca, el macho es más un imperativo. Si yo digo ikimazenka, quiere decir vayamos. No, no hay pregunta. Es un imperativo. Mientras que ikimazenka significa también vamos, pero utilizando esta estructura. Esta palabra que podría ser un imperativo, pero dicha con una tonalidad interrogativa, que da de notar dos cosas. Una, la primera, una especie de invitación, claramente, porque si decimos vamos, estamos invitando a alguien. Pero la segunda acepción, junto a la que acabo de mencionarles, es una especie de dejar entender que a mí me gustaría mucho hacer esa cosa. Así que te invito por si quieres, pero te dejo entender algo que a mí sí me gustaría hacerla. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero ir a ver esa película. Vamos, vamos juntos, ishoni, ikimazenka. Pero te deja entender que tú realmente tienes mucha intención de ir. No es solamente algo de situación, sino que realmente capaz estabas hablando durante mucho tiempo de ir a ver esa película, y ahora estás invitando a la persona con la forma en mashoka. Es una forma que se le llama enfática, enfática o exhortativa del idioma japonés también. Entonces, se utiliza en este tipo de contextos, para dar a entender que a la persona principal, al hablante, le interesa o quiere realizar esa acción, pero la estructura en forma, en modo que podría estar invitando a alguien más, pero se deja bien claro la intención de hacer tal cosa. Entonces, como que reduce un poco la opción de que alguien nos diga que no. Porque si ya conocemos a la persona, pues claramente si sabemos sus gustos o cosas, pues es muy probable que no digamos que no después de una forma en mashoka. Pero sí podríamos decir que no después de una forma en mashoka, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Es un poco complejo, porque también quien habla va a saber con quién utilizar la forma en mashoka y con quién utilizar la forma en masenka. Entonces, va un poco ahí a mezclar también contexto de uso. Sí, sí. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Tengo una pequeña duda. Más o menos relacionada. O no sé qué tan relacionada esté con este tema. Bueno, siento que he visto que después para responder, mencionan como dácara. Utilizan, me pregunto sobre el uso de dácara en específico. A dácara. El dácara es una especie como de conjunción que en realidad se forma con la forma pasada corta de los verbos. Entonces, en este caso, creo que nosotros todavía no la hemos visto, de hecho. Pero ya vas a ver cómo se vuelve más transparente todo cuando entremos a ver las formas cortas de los verbos a la forma pasada. Por ejemplo, porque la última sílaba de las formas cortas pasadas de los verbos es ta, ta o da. Entonces, el cara, después de esas formas, indica también una especie de razón. Por ejemplo, alguien puede decir, vamos a decir, Konoronbunwa Mutsukashides. Konoronbunwa, este texto, este escrito, este ensayo, Mutsukashides, es difícil. Se sobreentiende de leer, por ejemplo, de comprender. Entonces, tú podrías decir, si en el caso de ese texto está escrito en japonés, allí podrías decir y responderle a esa persona, Nihongo da kara, porque es japonés, por ende, es difícil. Por eso te parece complejo, por ejemplo, para ponerla en ese sentido. Entonces, hay que ver, llegar al tema, y vas a ver cómo toda esta parte se vuelve un poquito más transparente. No, porque por ahora, creo que no lo hemos visto todavía, si no me equivoco. Creo que no. Todavía no llegamos allí. Todavía no. No, todavía no. Eso lo vemos todavía en un rato. Pero sí, o sea, en Dakara, se utiliza un poco para enfatizar, ¿no? Es que como en español, cuando decimos, es que es tal cosa, ¿no? Por ejemplo, alguien nos dice, es que hace calor. Ay, es que hay 39 grados. Pues claro que hace calor, un poco así, ¿no? Esas estructuras, por así decir. Ok, gracias. Sí, sí. De nada. ¿Alguna otra duda? Sí. Sí. Solo para terminar la explicación del tema, y de hecho ya mañana, este, empezamos con los ejercicios. En algunos casos, atención, en algunos casos, la parte que contiene la razón, o la causa, puede preceder la parte que explica la situación. Como por ejemplo, ¿no? La misma frase anterior, la misma primera frase anterior, que tenemos aquí, que inicialmente es, Watashi wa konban benkyo shimasu, Ashita testo ga arimasu kara, esta misma, puede transformarse, y poner la cláusula, que incluye la parte, de la razón, al inicio de la frase. Y entonces quedaría, Ashita testo ga arimasu kara, Watashi wa konban benkyo shimasu. Y en este caso, la traducción, ya no sería con un por qué, sino con un ya que, ya que mañana tendré un examen, o ya que mañana habrá un examen, esta noche estudiaré. ¿Quieres ga? Hi, hi. Puede, puede ser puesta al inicio, ¿no? Como la primera cláusula, la primera frase, que habla de esto. Entonces, eso también es un detalle, a tener en cuenta. Bueno, la posición es un poquito versátil, en este caso. Ok. ¿Alguna pregunta? Dijo que, ahorita en su ejemplo, rombu es ensayo. Rombun, sí, rombun es ensayo. Ensayo, pequeño texto. Arigato. ¿Y ya? ¿Y ya? Hi, Minasan. Entonces, a ver, de mi parte, esto se va a hacer todo por hoy. Yo no quisiera iniciar los ejercicios, porque me gustaría que mañana, más bien, lo hagamos en clase. De alguna forma, también, y durante estos días, vamos a estar viendo unos nuevos kanji, de hecho, porque ya habíamos visto los kanji, del uno al, ¿cuáles habíamos visto? Si no me equivoco, habíamos visto 15 kanjis, ¿no? Hi. Si no me equivoco, de los números, habíamos visto kanji, de Wadashi, ¿no? Creo que sí. Llegamos hasta el 10, y luego vimos, creo que 100, y otros extra. Exacto, sí, sí, sí. Exacto, sí, sí. Entonces, vamos a retomar un poco la escritura de kanji durante esta semana, ¿vale? Pero por ahora, concentrémonos en esta estructura. Yo les aconsejo mucho buscarla en el workbook, de modo que, de modo que tengan un poco la parte para practicar un poquito más, ¿ok? Pero cualquier duda, cualquier cosa que surja, me avisan. Solamente recordarles también que, lo que ya les dije en la mañana, en la semana de reinscripción, también para quien escuche o vea la clase grabada, recuerden que estamos en semana de reinscripción, así que no lo vayan a dejar pasar, ¿vale? Hi, Gracias. Buenita noche, tarde. Perdón, a esta hora ya estoy desconectado. ¿Qué hora es allá? Acá son las medianoche con 58 minutos. Ay. Sí, no se preocupen, chicos, que yo me quedo despierto hasta las 4. No sé quién de ustedes está en el taller de lectoescritura, que empieza recién a las 8. Yo. Ah, ahí está, Adi-san. de ahí me ven ahí, me hizo de 3 a 4 de la mañana para mí. Ay, sí es cierto. Ay, debe ser una molestia para sus vecinos. Ah. ¿O no tienen? No, no, sí tengo, 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 pero no, no creo en realidad. Creo que no se escucha. Bueno, sí se escucha, pues en mi casa hago lo que quiero. Bueno, chicos, ahora sí las dejo. Que tengan una bonita, bonita noche. Y nos vemos mañana, o con algunos más tarde. Chao, chao. Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Y muy bien. tío. Chao,